Hola, muy buenas a todos. Ya sé que anduve desaparecido por mucho tiempo, pero quería informarles que pronto voy a volver con muchos más dibujos y otro canal también que va a ser de gameplay, cosas Android, etc. Un poco de todo va a haber en ese canal, que pronto les estaré dando la información. Este video va a ser muy corto, demasiado corto, pero simplemente era para avisarle que volveré con más dibujos y les quiero mostrar unos dibujos que hice, que faltan terminarlo, pintarlo, etc. Pero quiero que sepan que hace mucho estaba sin dibujar por algunos temas, pero eso no importa, así que les voy a mostrar unos dibujos que hice. Un ejemplo este, de One Punch Man. La verdad que me gustó bastante como quedó. No me gustó como le hice esta mano, así que le hice una roca para tapársela. Cuando se pinte veremos como queda. Después tenemos a Freezer contra Goku. Me falta borrarle las cosas hechas a lápiz, por ejemplo. A ver si pueden notar que todavía están las marcas hechas a lápiz después de haberlo remarcado. Y creo que tenemos uno más. Este está pintado con colores Muppet, que sinceramente no me gustó mucho, pero quedó bastante bien. Y es Chouji, de Naruto. Bueno, simplemente tengo estos tres dibujos y tengo pensado hacer mucho más, muchísimo más para el canal. Voy a pintar el de One Punch Man para el canal, para enseñarles cómo pintar. Y bueno, espero que les haya gustado, no me hayan olvidado. Y nos veremos pronto con más videos de dibujos y más cosas. Así que hasta pronto y nos vemos.